Ay, vengo de la montaña, ya yo de la cordillera, ya dejé mi compañera junto con mi don Yo me traigo bien calado mi burrito, vendo mi carga y me listo porque mi mujer me espera Tengo pensado regresarme muy temprano porque ya me está esperando con algunos alimentos Mi pobre compañera que con tantos sufrimientos, amarguras y tormentos me acompañan en esa tierra Pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo Puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor Pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo Puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor Este llevaré al pueblo para que cambies de situación Te colmaré de amor para en cambio de tu sufrimiento Te daré una vida sabrosa, tu felicidad será doble Te daré una vida sabrosa, tu felicidad será doble Porque la mujer conforme se merece muchas cosas Porque la mujer conforme se merece muchas cosas Esa es mi compañera de tanto tiempo Porque la mujer conforme se merece muchas cosas Y ella es mi compañera de tanto tiempo En su querida familia ¡Suscríbete al canal! Para el pulpo y la penca, que me acompaña Ahí lo cayó en la montaña, muercita de mi alma Metida en esa cabaña, para ti fue soledad A llegar al pueblo te será felicidad, para que puedas olvidar lo que ya te atormentaba Ya tengo pena por lo que te está pasando, por estarme acompañando por allá en Jesús adentro Por eso quisiera bien colmarte de contento, para que olvides el tormento que te está martirizando Pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo, puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor Pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo, puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor Te llevaré al pueblo, para que cambies de situación Te colmaré de amor, para en cambio de tu sufrimiento Te daré una vida sabrosa, tu felicidad será doble Te daré una vida sabrosa, tu felicidad será doble Porque la mujer conforme, se merece muchas cosas Porque la mujer conforme, se merece muchas cosas Todas esas cositas, se las merece, compañera de amor Oye, compañeros, que es un placer estar aquí con ustedes Muchas gracias, buenas aplausos para ustedes Gracias